¿Qué regalo le hicieron? ¿Cómo me regalaron? ¿Le quedá muy bien? Bueno, pero no sabés lo que me costó llevarlo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Lo que sabe fue parte suya, la enseñanza? Sí, la moral y la fuerza que tiene es parte mía. ¿Las mañas? También. ¿Fue una promesa? Sí, sí, le prometí que a la vuelta íbamos a festejar. Y bueno, por suerte se dio, ¿no? Y un poco de la sangre de él está acá adentro. ¿Será que da ir la medalla? Estamos viendo, a ver con la abuela. Vamos a ver quién se la doy. Pero es lo más lindo que hay. Es el regalo más grande. Para el abuelo de Juan Cruz, don Héctor Paisé Turena, la satisfacción de la medalla de oro fue tan grande como el placer de vencer a Brasil. Ese partido con Brasil fue el partido de campeonato, me parece. Yo tuve la revancha a Brasil de ganarle, que nos dejó afuera del Mundial. Y bueno, ganarle de atrás en un 2 a 1 con un jugador de menos, yo creo que es una satisfacción enorme. Yo creo que disfruté mucho más del partido de Brasil y de la manera que se ganó. La verdad que todo el mundo, nadie ha dado nada por nosotros de la manera que se dio el partido, a los 10 minutos con un jugador de menos. Y bueno, después en dos minutos dar vuelta al partido, nadie esperaba eso. No hay que dar nunca a poder muerto a los uruguayos. Estas dos cosas son divinas. Ganar el clásico así es divino, pero sabemos que el oro era lo que íbamos a buscar. Ahí teníamos que ganar sí o sí, pero el oro era lo principal.